MaxiVision, lo que quieres ver Amigos, llegamos a la franja musical esta mañana en vivo y en tu sala Y nos acompañan desde la ciudad capital de Old Oz esta mañana A ver, fuerte los aplausos, por favor Excelente, amigos, bienvenidos a en vivo y en tu sala Primera vez que los tenemos acá con nosotros Y por lo consiguiente, por favor, preséntense y empezamos con las damas Por favor, tu nombre Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Allison Excelente, ¿por allá? Buenos días, mi nombre es Robinson Muy bien, aplausos para Robinson también, por favor, de este lado Mi nombre es Kevin Eso, Kevin, por ahí andábamos hablando ya detrás de cámara un montón de situaciones con Kevin ¿De este lado? ¿Qué tal? Mi nombre es Robin Ethan Excelente, fuerte los aplausos, chicos Por favor, hablemos un poco acerca de esta agrupación de Old Oz Sabemos que son más integrantes, sabemos que han tenido muchas presentaciones Sin embargo, queremos hablar un poco acerca de la historia de esta banda, por favor Es tu turno porque sé que sos el mero mero Gracias Pues sí, básicamente de Old Oz, bueno al principio pues éramos otros integrantes Fue a principios de 2014 que nos comenzamos a juntar como para grabar unas canciones de Mago, ¿verdad? De Mago de Oz Prácticamente, bueno, fue surgiendo durante los ensayos que... Y si tocábamos algo, ¿verdad? ¿Por qué no pasamos a tocar? Ya tenemos las canciones, solo nos falta buscar el hogar, ¿verdad? Y así buscamos y pues hicimos el primer tributo Eso, muy bien Cabe recalcar que es un tributo a Mago de Oz Alison, por favor, hablemos, esa voz femenina dentro del grupo ¿Cómo te sientes mujer de estar pues en esta agrupación de Old Oz? Bueno, sin duda Mago de Oz tiene una de las mejores vocalistas femeninas del metal en Guatemala Algo muy curioso es que las voces femeninas en el metal le da como cierta elegancia Pero a la vez poder a la voz femenina en este género Y creo que me siento muy honrada de pertenecer a este grupo Porque es como mi aporte, así en chiquito De cómo es que las mujeres podemos hacer ese tipo de cosas Tenemos ese poder y podemos sacarlo Eso, aplausos para Alison, por favor Ok, el violinista por acá, me voy a mover un poquito por acá con mi estimado amigo Por favor, hablemos un poco de tu integración al grupo de Old Oz Porque pues habíamos dicho que son ocho personas Sin embargo, pues no nos pudieron acompañar todos Pero hablemos un poco de cómo te integras a la banda Claro, en el 2014 cuando surgió la banda Había otro violinista que fue uno de los principales integrantes O sea, el original Entonces yo llegué como apoyo, el violinista del ensayo Pero cuando formamos de Old Oz ya inicié yo como violinista principal de The Old Oz Eso, muy bien, aplaudan por favor Porque eso se merece un aplauso Ya se había ganado su lugar Ya se había ganado su lugar, definitivamente Muy bien, ahora nos vamos acá con guitarra Porque también es importante conocer a cada uno de los integrantes Hablemos un poco de cómo te integras tú a la banda Y muy importante, esto no lo pregunté por ahí Pero lo vamos a hacer las redes sociales Claro que sí La verdad es que como dice Kevin Ya tenía un tiempo de existir este tributo Más no se había llevado a cabo pues tocar en vivo o armar algo formal, ¿verdad? Claro, claro Entonces lo que hicieron es que a mí me llamaron en el 2019 Que fue el concierto que fue el que inauguró la agrupación Y en mi caso pues yo hago las guitarras Y como platicábamos hace un rato Lo que caracteriza mucho a Mago de Oz es de que es una mezcla de muchos instrumentos Tantos folclóricos como el violín, la flauta Y Mago de Oz se caracteriza por ser metal y rock Y folk algo así había escuchado por ahí, ¿no? Sí, es ¿Cómo? Folk rock Eso, ellos saben pronunciarlo muy bien Redes sociales por favor Sí Nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre de All Oz GT Y en Instagram también de All Oz Y pues, ah bueno y si quieren ver todos los que son nuestros videos de conciertos pasados Estamos en YouTube también con pues ya casi 300 seguidores La verdad es que nos siguen de muchos lados, de muchos países Entonces ahí están todos los videos Pueden ver cómo es que nos ha ido, cómo nos tocamos en vivo Y no hace mucho tuvimos un concierto aquí mismo en Antigua hace dos días Entonces vamos a estar compartiendo los videos de ese concierto también Justo a eso quería llegar Vamos con Alicen por favor Hablemos de ese show que tuvieron acá en Antigua Guatemala Y las próximas presentaciones Y por supuesto los amigos televidentes ya están preparados para escucharlo Por favor Alicen, hablemos acerca de pues ese proyecto que tuvieron acá en Antigua Guatemala Claro, como dijo mi compañero aquí Robin Nosotros nos pueden encontrar en cualquier red social como The All Oz Y en esas plataformas estaremos publicando muy próximamente los eventos que tenemos para ustedes Esperamos verlos Y pues que disfruten tanto como nosotros la música de Mago de Oz Al estilo Chapin también Excelente muchachos Ahora sí, yo estoy preparado Los amigos televidentes están preparados Quieren escuchar el talento Ese tributo a Mago de Oz ¿Preparados? Listo Excelente, muy bien Los dejamos con The All Oz esta mañana acá en En Vivo Y en tu sala ¡Aplausos! 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 Cuando el sueño se te mueva o entre como una ilusión No lo entierres ni lo llores Resucítalo Y jamás des por perdida la partida Crea en ti Y aunque duela, las heridas curarán Hoy el día ha venido a buscarte Y la vida huele a besos de jazmín La mañana está recién bañada El sol ha traído a invitarte a vivir Y verás que tú puedes volar Y que todo lo consigues Y verás que tú puedes volar Hoy te toca ser feliz Si las lágrimas te nublan la vista y el corazón Haz una base de agua, el miedo escúpelo Y jamás des por perdida la partida Y aunque duela, las heridas curarán Deja entrar en tu alma una brisa Que alente las dudas y alivie tu mal Que la pena se muera de risa Cuando tu sueño mueres porque se ha hecho real Y verás que tú puedes volar Y que todo lo consigues Y verás que tú puedes volar Hoy te toca ser feliz Y verás que tú puedes volar Las estrellas en el cielo son solo migas de pan Que nos dejan nuestros sueños para encontrar El camino y no perdernos hacia la tierra Y verás que tú puedes volar Y verás que tú puedes volar Y que todo lo consigues Y verás que tú puedes volar Hoy te toca ser feliz Si verás feliz Si verás que no existe el dolor Y que todo lo consigues Porque tú vas a sonreír Hoy te toca ser feliz Gracias por ver el video. 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 ¡Ven! 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 ¡Ven!